¡Baila conmigo! Estas aves se llaman charlatanes y aunque parezca que se arreglan el plumaje, realmente están ejecutando un peculiar baile. Este comportamiento tiene lugar casi siempre antes de la salida del sol, el momento más peligroso para ser descubiertos por las rapaces que aprovechan el crepúsculo para sorprender a sus presas. A pesar de eso, suelen bailar al descubierto. Este es también el momento en el que los charlatanes deberían estar buscando alimento después de toda la noche sin comer y cuando muchos pequeños animales nocturnos están todavía activos. Amos Zahabi lleva más de 40 años estudiando estas aves en el desierto de Áraba, en el sur de Israel, y él descubrió esta curiosa danza que consiste en movimientos incómodos realizados en un lugar y en un momento peligrosos. Los charlatanes viven en grupos. De hecho, son la única especie social de aves en este desierto. Pertenecer a un grupo tiene sus ventajas. Siempre hay un centinela vigilando que alerta al resto en caso de peligro. También encuentran ayuda en tareas como criar a los pollos o buscar alimento. Amos y Abisag Zahabi han acostumbrado a los charlatanes a su presencia ofreciéndoles pequeños regalos de alimento. Los animales han perdido el miedo y de esta forma pueden observarlos muy de cerca sin interferir en su comportamiento. Los charlatanes pueden decidir abandonar el grupo. Así, uno de los parámetros más importantes que pueden decidirlos a quedarse o irse es la motivación de sus compañeros a invertir en ellos. La eterna cuestión, ¿todavía me quieres? ¿Cuánto me quieres? Cuando invitan a sus compañeros a bailar, están evaluando su motivación para invertir en ellos. La información acerca del compromiso de cada uno de sus vecinos es útil a varios niveles. En el caso más extremo puede servir para romper la relación, pero la mayoría de las veces ayuda a saber cuánto invertir en un compañero y cuánto se puede esperar razonablemente del otro. No conviene solicitar una colaboración a quien no está interesado en ella. La única forma fiable de saber el verdadero compromiso de un compañero es invitarlo a una actividad incómoda. Así, todos los mecanismos para comprobar la aceptación social suponen alguna forma de imposición para los compañeros. La actividad social más notoria de los grupos de charlatanes es el baile de la mañana. El doctor Zahavi cree que este ritual es la forma en que estas aves evalúan la motivación de los miembros del grupo para invertir en ellos. Un individuo que está dispuesto a asumir el riesgo de bailar con sus compañeros muestra realmente su compromiso con el grupo y, en especial, con el que ha hecho la invitación. Hay otras formas de mostrar la fuerza del vínculo. Casi todas las aves suelen mantener cierta distancia individual, lo que les proporciona un mínimo espacio para extender sus alas y salir volando en caso de que aparezca algún depredador. Los charlatanes, sin embargo, a menudo se sitúan muy juntos. El doctor Zahavi considera que este comportamiento implica riesgos que contribuyen a estrechar los vínculos sociales. Cuidar el plumaje de un compañero es otra forma de evaluar la aceptación social para los charlatanes. A menudo se reúnen para acicalarse. El receptor ahueca su plumaje y cierra los ojos entregándose a las caricias. En ese estado es evidente que apenas puede ver y no está preparado para volar o salir huyendo. El ave que acicala prueba la voluntad del otro a cooperar con él y el que está siendo acicalado muestra que confía en su compañero para que lo avise en caso de peligro. Descansando juntos de ese modo y acicalándose, aceptan un riesgo mayor que descansando en solitario. Zahavi propuso en los años 70 una ingeniosa teoría que explica no sólo éstos sino todas las señales que utilizan los animales para comunicarse. El principio del hándicap. Según él, cualquier señal comunicativa tiene asociado un hándicap que garantiza su sinceridad. El compromiso de un charlatán con el grupo se mide por su motivación para aceptar la carga impuesta por otros miembros. Participar en el baile de la mañana en condiciones de riesgo es una muestra fiable del compromiso con el compañero que lo invitó.